Confirmado, el sábado 19 de septiembre regresa el fútbol profesional colombiano al estadio Daniel Villa Zapata. En efecto, Alianza Petrolera enfrenta al Deportivo Independiente Medellín a partir de las 6 y 5 de la tarde bajo estrictas medidas de bioseguridad por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La máquina amarilla que ocupa la quinta casilla en el rentado profesional del fútbol colombiano espera darle la alegría del triunfo a su hinchada en su regreso a la gramilla del Villa Zapata y ante el poderoso Deportivo Independiente Medellín.